Por eso le dije toda la noche, ¿no? ¡Al cuerpo, al cuerpo! Cuando el narrador de boxeo y compañero de Julio César Chávez González, César Castro, dijo que sin lugar a dudas era la mejor pelea de Jaime Munguía, Chávez estalló en cólera y le dijo lo siguiente. Un dos te aborraron mejor de todas las leyes. Pero no digas la pelea, por favor, toda la pelea. ¿Viste cómo lo golpearon también? ¿Cómo estuvieron a punto de noquearlo? Emocionate. ¿Tú viste cómo lo golpearon? Estuvieron a punto de noquearlo. Así es que no digas eso de que fue la mejor pelea de Munguía, por favor. Le decía Chávez a Castro antes de proseguir recriminándolo. La emocionante, la más complicada. Eso sí, pero no digas que fue la mejor pelea de Jaime Munguía. No chingues tampoco, ¿me entiendes? Porque entonces confundes a la gente, ¿me entiendes? Fue un doceavo round, el mejor en la historia de Jaime Munguía, eso sí. No chingues, confundes a la gente. Fueron las últimas palabras de Julio César Chávez para César Castro.